Este jueves las instituciones de emergencia participarán del Simulacro Nacional Multiamenazas. Según el SINAPRED, se pondrán en práctica los planes contingentes de familias, comunidades, en centros escolares, centros de trabajo, mercados, iglesias y conglomerados. La preparación que nosotros estamos desarrollando durante la organización, preparación y realización de este simulacro, lo estamos haciendo con base del plan antidesastre, donde tiene contenido todos los elementos y eventos que nos pueden afectar. Hemos estado ejercitando, de acuerdo a lo orientado por el alto mando, todo el proceso, el diseño y la preparación, lo venimos desarrollando ya hace más de 15 días, donde hemos venido identificando los escenarios, las acciones que se van a desarrollar en cada uno de los escenarios, de cara a ir fortaleciendo cada día nuestras capacidades de respuesta. Se prevé que en este ejercicio participen la policía, el ejército, el Ministerio de Salud, el Cuerpo Unificado de Bomberos, Ministerio de Gobernación, INIFOM, así como los gobiernos locales. Marcos Medina, Noticias 12.